Namaste, querida comunidad. Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical y el día de hoy te quiero compartir una mini clase sobre mudras. Seguramente mudras es una palabra que ya has oído, si alguna vez has tomado una clase de yoga o has ido a alguna clase de meditación y son herramientas que se utilizan mucho en las prácticas espirituales, entonces me gustaría profundizar un poco con respecto a eso para que puedas utilizarlo y integrarlo a tu práctica espiritual. Entonces primero voy a comenzar con mudra. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Los mudras son, tiene muchos significados la palabra, es una palabra en sánscrito que es la lengua sagrada de orígenes de la India. Y la palabra mudra puede ser usada para conceptualizar un sello, una postura, un símbolo, un gesto, una postura mística incluso. Y a pesar de que si tú piensas en la palabra mudra, probablemente geográficamente tu intención se vaya hacia oriente, concretamente hacia Asia, en realidad los mudras son posturas de las manos que se han utilizado no solo en Asia, sino que se han utilizado en muchas partes del mundo y en muchísimas de las tradiciones, incluso en tradiciones más occidentales como el cristianismo, utilizan los mudras también a la hora de bendecir y a la hora de hacer ciertos gestos. Entonces, concretamente, un mudra es una postura de las manos. Una de las acepciones en sánscrito es sello que produce gozo. Y es un sello que se hace con las manos, es un gesto que se hace con las manos. Y hay mudras físicos. Si alguna vez has estudiado un poco de reflexología, sabes que aquí en las palmas de las manos, en los nadis, tenemos miles de terminaciones energéticas, las cuales están conectadas con ciertos órganos y ciertas partes del cuerpo. Entonces, si tú haces digitopresión en alguna parte específica de la palma de la mano, va a influir en alguna parte del cuerpo. Y lo mismo pasa con las plantas de los pies. Entonces, hay mudras físicos, que son las posturas que van a ayudar a que cierta dolencia o a que cierto malestar o a que cierta circunstancia corporal mejore. Y hay mudras espirituales que te van a ayudar a conectar contigo, ¿ok? Hoy te quiero compartir dos. El primero es conocido como Ganesha Mudra y es un mudra que se vincula mucho justo a la deidad Ganesh. No sé si has oído hablar anteriormente de esta deidad. Es una de las deidades principales en el hinduismo y casi siempre sale en mis videos. Seguramente te la has topado por ahí. Es el cuerpo de un hombre con la cabeza de elefante. Y tiene toda una historia detrás mítica muy linda. La historia de Ganesha es súper interesante. Ahorita no voy a entrar en temas con respecto a la mitología que rodea a esta deidad. Sin embargo, te voy a contar que se le conoce como el señor de la sabiduría, el liberador de obstáculos. Es alguien que te ayuda a entrar en contacto con tu poder y manifestar prosperidad. Entonces, en India y en muchas zonas de Asia, yo me lo he topado también en Nepal, en Indonesia, en Tailandia, además de India, por supuesto, se venera mucho por sus atributos de liberador de obstáculos y señor de la sabiduría y de la prosperidad. Prácticamente lo ves en todos los negocios, en todas las casas. Y el mudra, esta postura física, nos ayuda a conectar con esos atributos en nuestra propia vida, a liberar cualquier obstáculo que tengamos, a entrar en contacto con nosotros y desde ahí manifestar prosperidad y ejercer nuestro poder y prosperar en todas las áreas y en todos los sentidos de la vida. Y también entrar en contacto con esa sabiduría interior que nos permite tomar mejores decisiones, estar en el aquí y el ahora, conocernos, perdonar, amar, etcétera. Entonces, el mudra es como sigue. Con tu mano izquierda, la vas a elevar y vas a poner la parte trasera de la palma pegada a tu pecho, de manera que la palma quede hacia afuera. Y con tu mano derecha lo vas a hacer al revés. La palma es lo que queda hacia adentro, pegado a la otra palma y la parte trasera de la mano queda hacia afuera. Y entonces vas a, una vez que están pegadas las manos una con otra, si te fijas, los codos están a la misma altura de los hombros y vas a unir, vas a doblar los dedos de esta forma, de manera que quede como un ganchito, ¿no? Y entonces ya no las puedes separar. Si jalas y si haces fuerza, están unidas tus manos. Y entonces este es el mudra de Ganesh. Yo te recomiendo que hagas alguna de las meditaciones, cualquiera. Incluso puedes hacer una de las que tengo aquí en el canal. Y lo hagas con este mudra, ¿no? Y que veas cómo te sientes y que nales y exhales y permitas fluir con las sensaciones. Es normal, sobre todo al principio, que te empiece a doler el hombro, ¿no? Porque no estás acostumbrado a hacer esta postura y entonces que te canse. Permítete fluir con el dolor. No dejes que eso interrumpa tu práctica meditativa. Vas a ver que con el paso del tiempo te va a ser mucho más fácil, ¿ok? Entonces este es el primer mudra que te quiero compartir, el Ganesh mudra o Ganesha mudra. Y el segundo de los mudras que te quiero compartir es un mudra que se le conoce como el mudra de la conexión espiritual o de la divinidad interior, la conexión interior. Y es buenísimo también para meditar, sobre todo cuando estás buscando entrar en contacto con contemplación, con un estado de toma de decisiones, de paz interior, de tranquilidad, de calma, de quietud, de aceptación personal, ¿no? Entonces, este mudra, primero vas a hacer una casita, así, un cuenco con tu mano derecha y luego otro cuenco con tu mano izquierda, ajá, entonces te van a quedar como dos canoas, ¿ok? Y las vas a unir. Ajá. Entonces si te fijas quedó como una casita hecha, en donde los nudillos van a quedar salidos, los pulgares están unidos, y se hace este cuenquito. Y entonces lo puedes llevar, a mí me gusta meditar con él pegado al corazón, o, ¿no? Así, o llevar mis muñecas pegadas a mi ombligo. Y entonces el cuenquito va a quedar en esta posición, pegado hacia tu abdón. Y meditas así. Y una vez más, permítete fluir con todas las sensaciones que surjan, porque como son posturas nuevas, el cuerpo lo resiente, ¿no? De alguna manera, y entonces a lo mejor genera tanto dolor, o empieza a temblar un poquito porque es una postura que no habías realizado antes. Entonces fluye con eso, con la práctica se va a quitar esas sensaciones, ese malestar. Y son excelentes mudras, como te decía el primero, para contactar con la energía de liberación de obstáculos, contactar con tu poder personal, con tu sabiduría, para manifestar abundancia, ¿no? Por eso requiere fuerza, requiere shakti, esa energía vital, o sea, esa acción, esa energía femenina de acción. Y el otro es mucho más sutil, pero también te ayuda a conectar con un aspecto espiritual muy profundo, a conectar contigo, con tu espiritualidad y con tu divinidad, con tu maestro interno, ¿ok? Así que espero que te dé mucha luz esta mini clase que puedas utilizar, los mudras, en tu práctica espiritual. Y si te gustó este video, te pido que por favor le des like, que lo compartas con alguien que sepas que se puede beneficiar y que te suscribas al canal de YouTube para que recibas notificaciones cada vez que haya nuevo video o nueva clase. Y te invito a que entres a www.andreadalamora.com y me dejes un comentario con respecto a cómo te fue con este mudra, qué sentiste, qué pasó, qué sensaciones hubo, qué fluyó en tu vida, cómo se desenvolvió el haber utilizado este mudra en tu práctica. Y voy a contestar la mayor cantidad posible, así que seguro que leo tu comentario y te daré retroalimentación. Ahí mismo vas a encontrar los enlaces a las gacetas, tanto de coaching como de abundancia, así que te invito a que te suscribas porque los que están en la lista de correos reciben contenidos exclusivos y promociones y bonos que solamente se les da a los que formen parte de la lista. Entonces suscríbete, es gratuito. Y seguimos en contacto a través de las redes sociales. Y si tú tienes alguna sugerencia que quieras que se hagan una miniclase como esta, alguna duda con respecto a la práctica espiritual, te invito a que la mandes a info.andreadalamora.com y con muchísimo gusto la grabo y en los siguientes meses la verás publicada. Me despido recordándote que tú eres luz, eres amor, eres abundancia. Así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Namaste. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Te mando un abrazo. Te to InstAndrew. Te mando un abrazo. Cuando se están engancha, es un abrazo con todo mi cariño. Te mando un abrazo de tu vida. Sub estarControlоты.